Atención a la bomba que explotó en el día de hoy en Taze Sports. Iker Muñahín, el ex hombre ídolo de Atletic Bilbao. Sí, señor. ¿Puede llegar a vestir la camiseta del millonario? La información es que no está lejos. River libera un cupo porque Paulo Díaz se va a transformar, o se está transformando en estos momentos, en ciudadano argentino. Entonces se abre un cupo y el elegido sería Iker Muñahín, que todo nace a partir del propio jugador. Esto es raro. Que pasó alguna vez con De Rossi en Boca. Yo creo que River nunca hubiera ido a buscar un jugador español llamado Iker Muñahín, Juan Bilbao. Pero hace muchos años, que viene diciendo que es hincha de River, que es fanático de River, fue a ver la final de Madrid tapado para que no lo reconozcan. Y cuando quedó libre, él dijo, yo quiero jugar en River. River yo creo que nunca lo hubiera ido a buscar. Es que acá no buscamos, en Sudamérica, no buscamos europeos para reforzar a este equipo. Y aparentemente está muy cerca, por la información que maneja la producción, está muy cerca. Vos me decís, a River le sirve. Y mira, es un jugador que tiene mucha jerarquía, es un jugador que tiene 560 partidos en Europa, en España, en una de las ligas más fuertes del mundo. Es un jugador que tiene títulos, es un jugador que no le van a temblar las piernas. Ahora, dicho esto, y además es una posición que a River le puede servir. Está jugando de extremo por izquierda, es una posición que a River le puede servir. Dicho esto, calma, primero tiene que jugar, tiene que ganarse el puesto, no viene como estrella, no viene a ser titular, no, viene a sumar. Y si rinde, será titular. Yo no lo veo, no viene como una mega estrella, no viene como Cavani, eso lo quiero decir, lo tirás a la cancha y ya está. No, tiene que ganarse el lugar. No hay un antecedente de fichaje, de refuerzo de estas características. Sí, para mí es de Rossi. Pero es distinto, porque de Rossi hasta incluso llegaba en el final de su carrera. Monián tiene 31. Tiene 31, pero en el último año jugó 43 partidos. No son 37. No, pero se emparenta que llega exclusivamente, si se hace por pedido del jugador, por haber hecho público su relación con River. Por eso, ahí se emparenta con Rossi. Claro, pero eso es lo que me asusta. También se fue emparentando con Cavani, también. Una diferencia, de Rossi es mucho más figura, perdón. Eso es lo que... Sí, sin duda, que en otro momento de su carrera. 43 partidos, 9 de titular. En un equipo en donde él fue ídolo, él jugó muchos años. No, recontra ídolo. Recontra ídolo, 43 partidos, 9 de titular. Eso no me gusta. El mejor momento de él no fue con Bielsa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Yo me acuerdo de él con Bielsa, que estaba en un momento... Sin embargo, salió campeón ahora. Claro. De la Copa del Rey. Marcando goles de la tanda de penales. Sí, a ver, lo de la edad, lo de la edad para mí siempre es importante. Porque no es que él viene a darse un gustito y ver lo que pasa. Es verdad. Con 31 años vos venías a competir. Sí. Estás en una edad para seguir compitiendo. Entonces, que vos quieras venir a probarte, porque es la realidad. Él viene a probarse acá, a sacarse el gustito de poder jugar en un fútbol que es competitivo. Pero también marca las ganas, ¿no? Porque él podía haber estado en España tranquilamente, en otro equipo, tranquilo. O irse a Arabia. Rechazó una oferta de Arabia. O irse a cualquier lado y terminar su carrera ahí. Pero viene, sabe que este es un fútbol exigente. Él generó toda esta posibilidad, la genera él. La genera él. Las ganas de él. Eso al hincha le gusta. El tema es, él llega. Hasta ahora lo que vemos es como antecedentes de Rossi, Cavani y un montón de futbolistas extranjeros. River lo puede esperar, ¿eh? A eso iba. Eso. A la adaptación. River lo puede esperar. Porque hasta ahora lo que vemos es que le cuesta a todos el fútbol argentino. Y pensamos que a Cavani, que está acostumbrado a jugar el fútbol sudamericano, le costó muchísimo. Da la sensación que a Muñahín, que viene de otro mundo, probablemente le cueste también, ¿o no? Sí, claro. Sí, pero River tiene la posibilidad de cómo se viene manejando últimamente, de esperarlo. De darle ese tiempo para que él se pueda ir acostumbrando. Pero el hincha... Sí, para el juego de él, lo mejor que le puede es River. Claro. Por forma, por estilo. Por forma, por estilo. Pero ¿y el hincha lo...? River es Europa en Argentina. Esto es así. River es Europa, es una isla europea en Argentina. Por el entrenamiento. Y el carácter europeo es carácter bueno, superior. Por estadio, por césped, por todo. ¿Es mejor? Por dinámica. ¿Es mejor ser europeo? ¿Es mejor ser europeo? Claro, porque él es europeo. Entonces, se va a adaptar... Está la vez que lo digo esto, ¿no? No, pero el hombre que me hablaba de... Nico River es Europa, más o menos. O sea, pero Europa es mejor que América, para vos. Claro, esa es la pregunta. ¿Es europeo es carácter realmente mejor? Europa es mejor... El fútbol europeo es mejor que el sudamericano, tiene alguna duda. Ah, el fútbol. Ok. No, no, te pregunto nada más para entender... Bueno, ¿alguien tiene alguna duda acá? Agarren las últimas 10 finales del Mundial de Clubes. No sé, lo quieran. La liga tiene más plata. Pero es diferente, ¿eh? No quiere decir que sea fácil acá. Es diferente. Por eso, el hincha de River que espera este refuerzo como... Es un cartel lo que viene... Al hincha le gusta que te vendan un poco de humo. Al hincha le gusta que le vendan un poco como... Yo estoy acá como periodista. Al hincha le gusta... No, pero no está vendiendo humo. Todo muy lindo. Quiere venir humo. Perdón, ¿eh? Y si habla y después no viene. Todo muy lindo. A priori, ¿cuántos titulares trajo River de todos sus refuerzos? ¿Titulares? ¿Titulares? ¿Cuáles son titulares en el partido de Copa? Valentín Gómez puede ser titulares. ¿Cuáles son titulares? Estoy trayendo un titular para reforzar al equipo. Medel en Boca, titular, por ejemplo. ¿Vos crees que Medel va a ser titular después? En Boca. ¿Cuando vengan todos? ¿Cuando vengan todos, vas a ser titular? ¿Cuando vengan todos titular? Sí, en el medio campo. Valentín Gómez nada más. ¿De entrada? Sí. ¿Y a quién vas a sacar? Es más titular. Y a Zoni también. Es más titular. No, pero eso es lo que trajo a Medel y a Belmonte. Pero eso es porque tenía un mal plantel. ¿Cuáles van a ser titulares? No, no, pero pará, pará. Eso es porque es una deficiencia de Boca. Eso es porque tenía un mal plantel. Está todo bárbaro. Ah, River tuvo un semestre ahora, ¿no? No, no. River tiene un buen plantel. River se que perdió con Riestra, ¿no? Y River se que perdió con Riestra, ¿no? Y River se que perdió con Riestra, cancha de Riestra ante el... Y River le suma a Mastatuono, ¿eh? Mastatuono es una incorporación. Mastatuono, me dice. No, te pido, por favor. Vas al titular. El Chacuito se va a yo, no, que tal, en Boca. No, Mastatuono va a ser titulares. Les pido, en serio. Pero pará, tu pregunta es, ¿River necesitaba titulares para vos? ¿Para vos necesitaba titulares? No. No, el tema es el siguiente. ¿River no necesitaba titulares? No. Ah, bueno. Vos dijiste lo de Medel. Es cierto que Boca sea como titular, pero eso habla más, o habla mejor el plantel de River que el de Boca, porque Medel en River no sería titular. Gattoni... ¿Cuál fue el semestre de River, perdón? No, no, estoy hablando de los planteles. No importa, no tiene que ver con los jugadores. Gattoni tiene nivel de titular en cualquier equipo. En River, o sea, no es titular porque tiene buenos jugadores. Claro. Vareiro es el 9 titular en cualquier equipo. Exacto. En River no es titular justamente porque tiene buenos jugadores. ¿Pero quién se está reforzando, River, o se está reforzando un equipo que necesita titular? Bueno, pero vos dijiste... Mi pregunta es, ¿este sería el séptimo refuerzo? No, Lucas, pero vos preguntaste cuántos titulares trajo River, como diciendo, el mercado River es malo, cuando no se acuerda... No, 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 no. Más o no. Más o no. Perdón, perdón. Y maniobra los titulares. ¿Pero por qué se atacan una pregunta? La pregunta, primero es, vamos con el diagnóstico. River no necesita incorporar titulares para ustedes. ¿Cuál fue el problema de River en el primer semestre? El juego. ¿Por qué River terminó con su técnico silbado, con derrotas con Riestra? El juego. El juego, o sea... No el plantel. Pero pará. Siempre dije que era mejor plantel del país. Entonces, ¿por qué no la responsabilidad de Michele? En el fútbol argentino, vos no creés que cuando se contratan jugadores... Vos siempre pensá, como técnico, que va a jugar. Ahora, si tenés, en este caso, Borja, bueno, lo traes para competir. El River no se caracteriza mucho por eso. A un arquero puede contratar que tenés... River trajo a Vareiro para que le saque el puesto a Borja. Mirá, no sabía. Pero pará. No puede competir. No, se lo puede sacar a Colidio. River no contrata mucho. Puede jugar los dos juntos. Claro. Y le da tiempo a la paración. Esto se debe decirme, Vareiro vino para ser titular, dígamelo. Puede jugar, sí. A ver, lo que pasa es que nunca vimos que juegue con 2-9. Entonces, no te puedo decir, va a jugar el titular. ¿El Vareiro no se lo puede sacar? Sí, claro que sí. A Borja no creo, pero a Colidio se lo puede sacar. Pará, pará. ¿Hoy no creés? Porque me estás hablando de lo que pasó. Ahora arranca otra vez. ¿Que no se lo puede sacar el Vareiro? Peña y Biafore. No puede ser el 5 de River. Claro. Peña y Biafore puede ser el 5 de River. ¿Por qué no? Es competencia. El River, me parece que lo que trae... Últimamente lo que hace es mucho eso, Lucas, de traer jugadores y pensar en la adaptación, en que tiene tiempo. Esto que dice Relfi River te puede aguantar. Te puede aguantar. Te puede esperar. ¿Pero qué a vos te parece un mal mercado de pases de River? A mí me parece que es un mercado de pases para incorporar y no para reforzar puestos donde tiene que venir a reforzar. El mediocampo de River. ¿Qué imaginabas vos? Un 9 tenía que traer. No, no. A ver, para algo trabajan 24 horas. Bueno, vos es el que está cuestionando el mercado de pases. Sí, de lo que trajo. ¿Por eso? ¿Qué? ¿Y qué hubiera traído vos? No, yo lo que digo, yo le pregunto. Sí. Si de lo que trajo. No le salen nombres naturales para decir, ¿es Valentín Gómez el que viene para titular? Sí. Bueno, es uno. Entonces, de los 7 que trae con Muñahín, porque viene Muñahín. No, pero para titular no, dice Guido. Ese, de la gran encuento. ¿A vos, Valero? En Ríos nadie viene a ser titular. ¿A vos, Valero, no te parece una incorporación del carajo para este mercado de pases del fútbol argentino? No, no, yo lo que digo es... Para el fútbol argentino, sí. Trae a Valero para sumar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de River? ¿Estaba en el 9 la diferencia de River? No. Lo que necesitaba con el 9 era tener un buen suplente. Lo trae. Ahora, del medio campo de River, no tocamos nada, entonces... Bueno, hay una incorporación para mí... Lo que pasa es que... Es bueno, decírmelo. Hay una incorporación que se llama, que vos no la tenés en cuenta, que se llama Mastantuno. Cuando River incorpora Mastantuno al primer equipo... No, no me digas. Cuando vos... Para mí hay otra. Para mí hay otra. Lanzini. Sí. Lanzini. Tendría que ser... ¿Qué están diciendo? Sí, tendría que ser... Lanzini no jugó mucho. Tendría que ser la pieza que le falta a River. ¿Por qué no puede ser? Claro. Si estamos hablando del medio campo, alguien que le está faltando... Ya estaba. No, pero estuvo el cenado. Sí, bueno, pero no jugó mucho. Vos pensías este semestre. Le fue mal a River. Antes de el cenar se jugó. ¿Cuánto jugó? No jodas. Este semestre jugó poquísimo. Este, pero cuando llegó, jugó. Bueno, le costó la adaptación. Ahora, vos creés que Lanzini no tiene que dar un poco más... No querés que Lanzini no tiene que dar un poco más de lo que dio el año pasado? Yo espero muchísimo más de Lanzini. Está bien traído, Lanzini. ¿Eh? Sí, pero... Ah, bueno, está bien. Yo no lo podés contar porque ya está. Medio campo de River en el último partido por los puntos. Derrota contra Riestra en cancha de Riestra. Sí. Fonseca, Nacho Fernández, Echeverry y Barco. Barco no está más. Echeverry se fue. Teresa, Nacho Fernández y a Fonseca. ¿Y con qué lo completás ese medio campo? Podés jugar Peña Villafor, ¿eh? ¿Y con quién más? Podés jugar Mata Antuono. Podés jugar Lanzini. Se dan cuenta, ¿no? Podés dejar a Liendro. Se dan cuenta que el medio... Pero pará. Se te fue el barco, por ejemplo. ¿Con qué lo reemplazás? Mata Antuono. Yo creo que... Lanzini. O sea, Mata Antuono aquí. Con Lanzini. Con Lanzini. Con Lanzini. El tema de Lanzini. Perdón, poniendo... Me imagino que son más titulares Villagra y Aliendro. Así es Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Con seis incorporaciones ya confirmadas, cinco refuerzos y un regreso, River parecía retirarse del mercado de pase satisfecho. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Matías Patañán viajó a España con el objetivo de traerse consigo a Iker Muñahín mientras comienzan los contactos por Franco Mata Antuono. Cuando parecía que lo de Iker era solo un sueño del jugador, el vicepresidente de River se presentó en España y según información que manejamos, ya montó una primera reunión con el representante del Vasco para iniciar las negociaciones entre las partes. A su vez, tras esta reunión con el entorno de Muñahín, el segundo objetivo de Patañán será sentarse a conversar con el Real Madrid por Franco Mata Antuono. Si bien en el millonario no quieren desprenderse del juvenil, saben que el equipo español es capaz de llevárselo por la cláusula y por eso quieren anticiparse. Así que bueno, de esta manera en los próximos días habrían grandes novedades en el mundo de River de cara al cierre del mercado de pases, ya que no solo podría haber un nuevo refuerzo, sino que también se podría confirmar la futura salida de Franco Mata Antuono al Real Madrid. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario. Gracias por ver el video.